El pueblo se perdió en el marco de una búsqueda, ¿no es cierto? Estaba haciendo una búsqueda de una persona en la zona del río Luján. Marcó, tuvo una marcación positiva y bueno, lamentablemente se perdió ahí. No se sabe si se perdió después de haber hecho la búsqueda o en el transcurso desde que se vinieron de allá para acá. ¿Y cuándo fue que este matrimonio se dio cuenta de que no estaba más maní? Bueno, lamentablemente ellos se dieron cuenta cuando llegaron acá. Porque dentro del canil tenía comida y agua, ¿no es cierto? Cuando vienen a controlarlo para bajar el animal, se den cuenta que no estaba. Recordemos que la persona, Teresa, que es parte también de este matrimonio que hablamos, tiene un vínculo muy importante, tanto con maní como otra perra, ¿no? Sí, con maní como con la hermana, el vínculo es muy importante, pero importantísimo. Es parte de la familia, son integrantes más de la familia ellos. Porque lo tienen desde chiquito y los ha ayudado mucho en el crecimiento, tanto como bombero como para salir adelante a raíz de una enfermedad que ha tenido. La verdad que ha sido importantísimo. Bueno, creció con ustedes. Creció con nosotros, el amor que le tenemos y el cariño es enorme. Y la tristeza que tenemos ahora es también muy grande por la pérdida de maní. Claro, y además la importancia que tiene en el labor, ¿no? Del bombero, de la búsqueda. Si alguien tiene algún dato, ¿cómo puede hacerlo? Puede notificarnos en nuestro cuartel, en nuestro número fijo, 422-6999. O si no, mismo en la página del Cuerpo Activo de Bomberos de Facebook. O si no, mismo en la página del Cuerpo Activo.